El pleno del mes de septiembre comenzó con un minuto de silencio en memoria de Amalia Sánchez, la vecina que murió accidentalmente en el paseo de San Gregorio en la tarde del 8 de septiembre, en el que también se recordó a las víctimas de la violencia de género y a las personas fallecidas y heridas en el terremoto de Marruecos y en las inundaciones de Libia. El inicio del orden del día consistió en la aprobación de los componentes de la Comisión de Pastos y Hierbas, donde tras no recibir respuesta de la solicitud planteada a las organizaciones profesionales de propuesta de nombramiento de los vocales, se ha tenido en cuenta las solicitudes presentadas entre ganaderos y agricultores, siendo la figura de asesor de Gabino Pintado. Tras esto, se dio paso a la propuesta para la recuperación del camino público de las cruces, aprobada por unanimidad, donde Corral Rodríguez, concejala de Medio Ambiente, explicó que si no se lleva a cabo la reapertura de este camino en el plazo establecido, lo hará el propio ayuntamiento. Todo viene a raíz de una denuncia por parte de un particular sobre el corte de dicho camino público, de camino público de las cruces. Consta que está la cartografía, que es un camino de uso público, por lo tanto es de dominio público, se procede a su recuperación y por lo tanto se lleva a requerir a Agrícola de Calatrava SL un plazo de diez días hábiles para que realice los trabajos necesarios para abrir dicho camino. Si no se realizan estos trabajos, transcurrido el plazo de diez días, el ayuntamiento efectuará este acto y también se le informa que correrá con todos los gastos a cargo del mismo. Llevar a cabo esta obra que en un principio debiera haberse dado en 2022, pero se perdieron esos fondos que la Junta de Comunidades aportó de 135.000 euros y al final se licitó esa obra a final de diciembre, no hubo tiempo de poder llevarla a cabo y al no poder estar ejecutada en obra se opta por renunciar a dicha subvención. Nos encontramos a la llegada al gobierno local que no se había dado ninguno de esos pasos, por lo que al no tener ningún tipo de fondos para poder llegar a cubrir los 210.000 euros o 220.000 euros que conlleva realizar la obra, pues al no tener ninguno de los requisitos de la mesa de contratación, etcétera, para poder llevarlo a cabo, se prevé que se va a volver a perder dicha subvención. Por su parte, Izquierda Unida expuso que dicha remodelación de la iluminación se va a realizar como resultado de la buena labor del anterior equipo de gobierno y que ya se propuso anteriormente. De la buena labor económica del anterior equipo de gobierno. Bueno, esta modificación de crédito para arreglar el auditorio yo creo que quedó en contratación paralizado por un periodo electoral, no que no estuviese, como ha dicho el concejal, o que no hubiese absolutamente nada. Pero bueno, aún así, aún así, siendo una propuesta que ya llevábamos la pasada legislatura. En cuanto a Vox, también quiso hacer hincapié en la necesidad de dicho cambio. Las luces llevan 25 años sin cambiarse, serán les, habrá un ahorro importante y los empleados, cada vez que hay un evento, pues lo pasan mal. Necesidad, vamos, más que justificada la necesidad del cambio, aunque ahora, desgraciadamente, tenga que ser con cargo al presupuesto del Ayuntamiento. Al finalizar la intervención de Canal, sería Esther Mora quien tomase la palabra para solicitar que se aparque el discurso del daño y que se informen bien de lo que ha ocurrido con este tema en el diálogo, el respeto y la educación. Además, la portavoz del Grupo Municipal Socialista explicó lo siguiente sobre los fondos. Los trámites no se pudieron iniciar hasta septiembre del 2022. Y llegamos a diciembre del 2022 y, bueno, pues conocedores somos que a veces hay aciertos, a veces hay errores, que se escapan también a cuestiones políticas. Y lo que se consiguió y se trabajó también desde esta corporación, desde este equipo de gobierno, el anterior, y la Junta de Comunidades, es en sacar adelante una nueva convocatoria. Desde enero ya nos pusimos a trabajar, es que además las personas que me están escuchando, los técnicos de contratación, auxiliares, todos nos pusimos a trabajar para que los trámites administrativos que lleva todo esto se pusieran cuanto antes. Pero es que hasta marzo no supimos la cuantía, con lo cual, y hasta marzo no se supo la cuantía y ahí ya estaba preparado el informe del técnico de mantenimiento, ya estaban alerta también en patrimonio y contratación de todo lo que había que hacer, y en mayo se quedó firmado tanto por el técnico como el anterior concejal de mantenimiento. Hasta el 1 de septiembre no se ha publicado en la plataforma de contratación este contrato. Se lo digo, es que yo no voy a embarrar este tema porque es que soy conocedora de las dificultades de ese departamento. Andrés Gómez, desde las filas del actual equipo de gobierno, contestó lo siguiente a la portavoz socialista. Yo creo que el entendimiento y los datos y las buenas ganas de hacer las cosas bien tienen que superar al pasado, al rencor, si es que hay algún rencor o algún enfrentamiento, y como ven ustedes, nosotros lo que queremos es mirar para adelante, no para atrás. Por último, el Grupo Municipal Socialista solicitó la retirada, por el momento, de la propuesta de llevar a la Fiscalía el registro de la marca Winter Festival por parte de un exconcejal socialista, tras la petición de Zeid Giyazzi, concejal del PSOE, de retirarlo del orden del día por falta de informes y de avales jurídicos. Sobre todo de cara a la opinión pública, no se pretende aquí paralizar nada ni se pretende exculpar a nadie de sus posibles responsabilidades, pero se pretende que si se va a valorar, se va a votar por otros grupos, que se tenga la documentación suficiente y que se pueda ver bien la cuestión. Le vuelvo a repetir, no es por entorpecer ninguna investigación, no es por exculpar a nadie, pero es para que se haga de manera sensata y sobre todo fundamentada, y porque es obligatorio que venga informado por servicios jurídicos. No se puede presentar una solicitud para que se vote sin que la gente tenga, los grupos tengan la información suficiente como para votar esa propuesta. Asimismo, Jesús Manchón, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, expresó que se está buscando más el ruido y el titular que hacer valer el interés general del Ayuntamiento de Puerto Llano y añadió lo siguiente. No existe ilegalidad o algún ilícito penal y eso no consta por ningún lado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy aquí no es correcto, porque este pleno no es competente. En esta ocasión, Vox coincidió con los partidos de izquierdas aclarando que desconocen si esto constituye algún delito y apelaba a seguir su conciencia. La conciencia me dicta que si bien esto hay que seguir con ello para adelante y que si bien es cierto que no podemos dejarlo pasar ni un minuto y que tendrá que venir al siguiente pleno, pero considero que habiendo hecho la advertencia en la comisión, aunque mi voto en esa comisión fue de los pocos en los que sí dictaminé que era partidario de que viniera a pleno, haciendo ese apostillamiento de que se consultara con los servicios jurídicos. Pues dado que dicha consulta, aunque se haya hecho ahora in Bochen al señor secretario, considero que debería quedar plasmada por escrito, pues debo coincidir con, muy a mi pesar, con los grupos de PSOE e Izquierda Unida en que quizás habría que retirar la propuesta del pleno, el punto del pleno. Por ello, al observar que ningún grupo de la oposición tuvo la intención de respaldar la propuesta hecha desde la Alcaldía, Miguel Ángel Ruiz decidió retirar este punto del orden del día y quiso aclarar que no pasarán por alto ninguna irregularidad. Yo creo que dentro de la lealtad institucional que tenemos aquí, vamos a retirar del orden del día, convocaremos la comisión, pediremos información que este alcalde ante cualquier irregularidad va a actuar de la misma forma.